Evo Morales fue registrado hoy como candidato del Movimiento al Socialismo a senador por Cochabamba, de acuerdo con información del órgano electoral plurinacional. El expresidente de Bolivia denunció el 31 de enero que su documentación fue robada por el gobierno de Yanin Áñez, que retuvo a su apoderada legal, Patricia Hermosa. Sin embargo, aunque Morales se encuentra en asilo político desde Argentina, la inscripción de su candidatura se concretó. El movimiento también registró a Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, y quien fue sometida a vejaciones durante el golpe contra Morales, como segunda candidata a senadora por Cochabamba. En tercera y cuarta posición, además figuran Andronico Rodríguez Ledesma e Isabel Domínguez Meneses, respectivamente, de acuerdo con la autoridad electoral boliviana. Para las elecciones del 3 de mayo próximo, ocho partidos registraron aspirante presidencial. Luis Arce y David Choquehuanca contenderán por la presidencia y vicepresidencia de Bolivia. Desde el MAS, la actual presidenta interina, Yanin Áñez, figura como candidata de Juntos, acompañada por Samuel Doria Medina como aspirante a vicepresidente, y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga va acompañado de Tomás Ayarjuy por Libre 21. Luis Fernando Camacho logró su registro como aspirante presidencial por Creemos, con Marco Pumari como abanderado a la vicepresidencia, mientras que Carlos Mesa contenderá por el CC junto a Gustavo Pedraza. Chi Hyun Chung, originario de Corea del Sur, quedó como candidato presidencial por el FPR, con Yesmi Barrientos como combinación presidencial. ADN postuló a Ismael Shabib y Simeón Jaliri, y Acción Nacional a Feliciano Mamani con Ruth Yolanda Nina como compañera de fórmula.